¡Ahí está! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de LOL! En este caso estamos con el único Nilly Guanabra, el incomparable porque no se puede comparar con ninguna rata, ¡Sneider! Hola chicos Vale, que se me acaba de meter algo en la boca, que no es comestible Y estamos también con Newton Que no está en la llamada de voz, pero si van a poder leer lo que dice en la parte inferior derecha de la pantalla Vamos a volver a jugar este modo de juego, yo ya explique como era en una partida aparte No me abre, ahí está Mira, voy a hacer algo estratégico Me voy a empezar poniendo vida Y botas Ah, estamos en la tercera etapa del nuevo modo de juego que estrenaron los de LOL Odisea, ¿algo para comentar, Sneider? Que nos van a partir el ojal Espera Tengo como... Tengo como los cascos desincronizados, macho Sneider es la otra Jinx y la zona es Neutron ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta y comienza la masacre A mi... Se lo robé a alguien que está... que vive acá en la casa Pero el mio me costó... en pesos colombianos me costó ciento... no... noventa y ocho mil pesos ¿De qué estamos hablando exactamente? De los micrófonos que dijo que cuánto cuesta el micrófono que se compraron chicos Ah... yo ni veía Sabes que lo bueno... que aprendí que con... con la vida... Con la partida... Zona cura Zona... Gracias ¿Dónde está la conchita? ¡Cúrame! ¡Ah! Está la curación ahí atrás Ven chicos que es más difícil esto... esto de lo que parece El problema aquí... El pinche ya es un macho Y yo que confiaba en él Ya sube maestría a Violeta, chicos Te curo, 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 te curo Cómo lo curo, cómo lo curo, cómo lo curo, cómo lo curo Te le pones encima pero creo que ya tienes la curación gastada tú, si muriste una vez Ay, 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 me la aparte, me la aparte ¿Dónde estás? Acá está, acá está, démosle a este, a este Atrás es como la de Orne Viste que son personajes, las habilidades son en realidad habilidades de personajes que existen en el LOL En el LOL Esta es la de Orne, pero optimizada No, 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 ostias ¿Cómo sigues vivo? Ah, y se puede hacer esto Chum, chum, chum ¿Vale? Hola Uy, tormenta Dos Ven aquí, cariño Listo, curación para todos Eh, ¿quiénes faltan? Ahí está Eh, tormenta No, no, siga la tormenta, Snyder Bueno ¡Hostias! ¡Hostias! Eh, la tormenta No, 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 no No, 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 no Pero, ¿qué es esto? ¿Viste? Y esa es la primera parte nada más eh ¿Pero qué me sigue? ¡Me sigue un raio, me sigue un raio! Sí Ah, y eso que no estamos en el nivel que la tormenta te sigue eh Que yo ya vi un gameplay Vale Vamos a meter doble critico los dos ¿Quién murió? Mal... Uy, ni en momento yo macho Eh... F... 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 El Yasuo, el Yasuo bro Allí arriba Es que... El mal fight está mal... Muy mal puesto macho Ahí está Vale Zona, Zona, sal de ahí Zona Bueno Bueno, 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 y eso que es? Eh... Eso fue una habilidad no sé de quién Pero una habilidad nuestra Vale 3, 2, 1, Tengo otro golpe critico 3, 4, Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No la van a partir, tanani Reality Me cago en todo macho En el borde eh? Casi me revienta Voy a por la curación eh? Y tiro Ultialtres ¡Te matan Malfeater!, ¡Ayúdame! Chicos recuerden que yo tengo que apretar los botones un ratito antes, ¿donde esta la curación macho? Hostias ¿A quien le pegaron? Hostias Tengo... ¡Hay dos tormentas! ¿Alguien que le pegue a la curación macho? ¡Poder! ¡Muerda! Listo ¿Quién cayó? El Yasu macho ¡Uy, uy, uy, uy! Zona 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 Tio gracias gracias gracias, los amo, los amo, los adoro Zona, curate tú o haz algo macho Alguien que le pegue al jefe macho Voy va Pero no tan cerca que igual te matan Ok Ush Bueno, 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 bueno ¿Quiénes cayeron, Malphite? Oiga, va a pasar Listo Bueno, yo también Malphite a trabajar Nos tienes que curar a todos Malphite Malphite Listo, uno más Dos Y las Shinx, macho A ti te están pisando, por lo que veo Vale Que alguien le pegue al jefe, así se termina esto ¿Cuál es el jefe? El grandote Listo, estoy Ahí estoy Otra vez, no Curación No, que se quieren retirar ¿Qué? Va a salir en el jefe Que le paga por la cabeza a la general ¿Cómo? Ustios Vale, chicos ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Rápida! Ahí está ¿Sabes que lo bueno? Que yo aquí tengo el jefe y por lo menos sé que le tengo que Pegar Corte Vas a de darle jefe Sebe que lo bueno que me curas tú quieras o no quieras, ¿sabes? Eh, curación ¿La necesitabas? o simplemente le diste porque está el equipo la necesita cuarto 1 voy a revivir a sus tres ay gracias sonia gracias te amo te amo mi vida tampoco te case sabes pero me caso con zona me preocupa un poquito porque o no le estamos dando al jefe o es demasiado duro le esta dando le esta dando le esta dando yo no se que como azafe de esa macho aloo este no es el jefe este no es el jefe dice menudo grandulión listo vamos la leche esperen que aquí había una bonificación listo me voy a subir los cohetes si los cohetes y me voy a comprar robo de vida ah no todavía no lo tengo voy a meter vida 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 donde esta la vida aca hasta aca pero hay una que me da 800 de vida y regeneracion porca no se que 100 segundos habla fuerte que no se te escucha nether que me voy a comprar vida macho una vida cuanto esta necesitas 485 bueno sabe que este es el primer nivel no y si que linda que linda la van a partir che zona entras la zona ya tiene miedo macho la zona ya tiene miedo macho vale si puede matar primero ah no este no es es este ah esta me pegaron un lenguetazo macho que es eso los perros del infierno que aparecen en esa pantalla vale vale muerto y ese se bubeo y eso se noto eso lo va a matar y yo de aqui me piro pireito ahi esta guarda con esos bichos que pegan pegan duro eh vida ay que estoy encerrado ay 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 listo vida para todos via losuevos ahi losuevos alai losuevos vale esto por aqui a la madre me volvi grande waa a strag que te volviste que eh waa a ca PIERON me volví padre de miles bastante aiii MORE 的 ay ayayayayayayayayayga vale vaia j taz 김� j j j No hay una coración por aquí Oh lololich Mal lugar para una tiradora Mal lugar para una tiradora Muy mal lugar para una tiradora Peor Estoy muerto ¡Hostias! Grande Malphite Eres nuestra salvación LOL Bueno, ya no Vamos ¿Y qué se le va a hacer a trabajar? Che, manténganse Trata de mantenerte conmigo, Snyder El Malphite no quiere Tranquilo, papu Ya lo vamos a lograr No hay ningún problema Creo que si no se mal de llegar a Circulo ya no importa Ah, bueno Que si quería Se le dio la gana de jugar Y bueno Vamos por detrás No, no pasa nada Eh, Neda, no te quedes mucho tiempo en un lugar Piensa que son los blue, macho Ostias Ostias Ostias, 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 ostias ¿Te mataron? Cosi Vale, lo bueno es que con la ulti la uso y agarro a varios ahora Con la especializada Eh, ¿no me los traigo para acá? ¿Te genera gaso? ¿Qué cosas no? Eh, curación Necesitas curación tú, ¿no? Ay, 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 ay Yo le doy pescado, eh Tío, nos quedamos todos en una esquina Me parece que vamos a poder más, eh Vale Ahí está Vale, uno menos Ahí está Vale Uno menos Epa Curación Epa, 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 epa Cuando veas que se te acercan mucho, Snyder, usa Usa el coso que tenés al principio Ahí está Epa, 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 epa Muertos, listo ¿Ven que es más fácil así? Y si estamos todos en el mismo lugar Bueno, y nada, si no se meten en el medio muchachos Vale, ni menos Che, ¿quién es el que está ahí en el medio recibiendo tanto tortazo hacia la ligera? Se me quedó pillado Vale Vale Vale, arriba muchachos Corre bro, corre Corre bro, corre A mí lo que se me hace raro es que estos bichos estén tan duros, macho Curación No Ah bueno, no, 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 no la gastemos No, 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 no la gastemos Pum, está ya doble Vale, yo quería empoderarlo Vieron, juntitos Se puede Vale Listo Y me voy a subir Este que ya está, hace más daño Eh, hay, hay bono acá Vale, me voy a poner la seminaria Rrrr De vida ya la tengo Esto Y esto Y un cronómetro ¿Podemos poner otros objetos Además de los principales? Sí Pero le cambiaron Le estancan todas las estadísticas cambiadas de los objetos Así que lo más seguro es usar eso Es que Habría que ponerse a analizar qué son los objetos de cada cosa, ¿sabes? Y no, yo no tengo tiempo para eso ¿Te acaban de escupir? Eh, Snyder ¿Eh? Esto ya había empezado cuando tú Eh, guarda la tormenta, Snyder Ay, macho Vale Lo bueno es que el Yasu ya tiene lo de los tornaditos para todos lados y le pega todo Esto para acá, esto para acá y esto para acá Esto para acá, esto para acá, esto para acá Me dieron un lengüetazo a saber quién fue Lo bueno es que a mí ya no me bajan vida con el robo de vida que tengo A mí sí Hola Yasu, adiós Yasu Suerte, macho Vale ¿Y quién cayó? La zona, macho Che, si alguien la cura que yo ya tengo la resutilización perdida Ahí está ¿Ese es la zona? Ese es el Snyder, macho Háganla, recu... Lo recuperaste tú Por pararte encima Uy, que me mata ¿Quién murió? Hostias Madre falta Yo en 70 segundos no puedo, eh Falta Zona Ay, Dios F, 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 F Zona Carajo La leche ¿Cómo están pegando, eh? Y eso que son billitos Hostias ¿Sabes qué bichos son estos, no? Pero no me pegue tanto, cabezón Que lo de la regeneración de vida era un chiste hasta recién Para mí eso de la regeneración de vida... ¿Qué hay otro? Che, me parece que los jefes están al fondo Uy No lo vi Cúrala, cúrala Ah, ¿no tienes para curar tú? No Pero mira dónde está Yasu, macho ¿Qué hacen ahí arriba? Hostias Me estrapeamos, eh ¡YASU! Bueno, chicos, después de ese pequeño corte Hice un corte para que me vaya mejor la PC, macho ¿Qué fue eso? Vale Ahora viene una etapa que supuestamente es un poco más difícil que la anterior Un poco más fácil que la anterior Y una que nos van a partir en dos Che, si entran no... no... no pasa nada, eh ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Para que se meta? De por Dios ¿Qué les pasa? Si perdemos de todos modos la vas a subir Subí ¿Sí? Con lo que nos está costando, macho Es que no sé qué meterme, macho Ya me mete robo de vida, ¿no? Sí Ya me mete robo de vida Eh, revivir, métete Es un grupo crítico ¿Qué vale esa bicha? Aquí viene Eh... vale Va a comprar esto, es muy interesante Es que Shaggy ni con la ulti les hago daño a Stuffy Eh Epa Epa, mijo Epa, 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 epa Mejor vamos todos juntos, ya entendí Zona, yo lo manejo de zona, macho ¿Me están partiendo? ¿Me están partiendo? En la esquinita soy feliz En la esquinita me van a partir En la esquinita tiro para allá Vale ¿Me envoqué algo? Sí ¿Qué imparable? ¿Cómo que imparable, macho? ¿Cómo que imparable? ¿Imparable quién? Ay, 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 la tormenta, la tormenta Vale Ay, 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 la tormenta, la tormenta, la tormenta O sea, me acaban de mandar un mensaje en el LOL y lo escuché ¿Extraño a ustedes? ¿Les parece? Pum R Bueno, 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 bichito Yo también te quiero, pero no es para tanto ¿Qué dicen? ¿Ya subí Malphite aquí? ¡Ostras! Zona Eh, ¿tú estás con zona o...? Ah, no, no ¿Tú estás más lejos? Sí, 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 sí No menos Vale Otro menos Otro menos Listo Y ahora supuestamente va a aparecer el jefe, ¿no? Uy Hostia, no Siguen apareciendo esos bichos Uy Che, me Me cagan las tormentas, macho Shuriket Ahhhh Vale ¡Uno! Me apareció el jefe en toda la cara, macho Al jefe Bueno, que me saca más vida de esto Ah, que tenía la tormenta encima y no me di cuenta ¿De dónde está el jefe? ¿De dónde está el jefe? ¡Ostras! 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 ¡Al jefe! Recuerda que ese tiene una mini tormenta alrededor vale ehh voy voy a dar curación, muere ohiaiaisi se me ha dicho me están persiguiendo las tormentas? o que? muerto try aslas la experiencia, o la que sea eso Listo, ahora la final, que es donde me la partieron a mi Voy a poner resurrección Yo me voy a poner más daño Y un poco más de velocidad de ataque si cabe Y daño, y daño, y daño, y daño, y daño No puedo poner nada de daño, pues nada, metes, eso es nada y listo Mete, y saca, y mete, y ponga, y saca, y vuelve a meter, y vuelve a sacar, y Malfoy Ya sé que te duele Malfoy, pero métete, gracias Si se puede, dice la zona La zona todo depende de ti y de tus coraciones No, no has visto la que se viene ahora Se viene, ¿están listos? Ay... Bueno... Vale... Vale... Vale, yo tiro esto por aquí Bueno... Oh dios... Oh dios... Joder aparte... Hostia, joder aparte... Ah, ¿que te mato? Jaja Tú... No... Bueno... No, 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 no... Ay... Uy... Cuando ves que pasa eso, Schneider, tienes que usar ese que... Ese que te mueves rápido Está después de la mano Listo... Listo... Rayito... Ay, 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 ay... Ay... Que asurrección Ah, que están todos... La zona, la zona, la zona, la zona, la zona... Vale... Viva... De... Dele... Dele los dos... Los dos pueden, los dos pueden... Los dos pueden, los dos pueden, los dos pueden... Sí... En el momento que le remite... POS PARTIDO VAMOS ZONA, VAMOS, AHÍ SE LO VAN A PARTIDO ¿HOLA? HOLA NO SE VAYAN GRACIAS YASU, NO YASU NO 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 VAMOS YASU REVIERME YASU, GRACIAS YASU, VUÉ PÁLLA NO, 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 ASÍ NO PODEMOS, ASÍ NO PODEMOS, ASÍ NO, ASÍ NO, ASÍ NO, ASÍ NO, ASÍ NO ¿Qué pedo? ¿Moriste? Hostias ASÍ SÍ ME GUSTA, BABY Ay Joder, 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 ¿qué me está pasando? ¡Ay, que me llevo un bicho! Ufff Bueno Bueno ZONA HA CAIDO LOPITO ESTA HA CAIDO Otro más ¿Qué? ¿Qué? ¡Poder jazú, macho! ¡Jazú, revivenos! ¡Ole mis huejos, jazú! Vamos Yasu Vamos Yasu Tu puedes crack Por que una fiera campeón Triple X Vamos Yasu, control Vamos uno Cúrate Yasu, Cúrate Shuriketón Malphite aquí, Malphite Gracias Ah Y yo que muerto Acierto chico, ah madre Joder y aparecen más Ay macho que sarta Ella sube entreteniéndose Con el chiquito macho Aparezco y me dan Paso a la verga macho Opa Espera que te disparo Ahí está No Uff TR ¿Por qué hay tanta gente aquí? En todas partes Hay mucha gente macho Zona Voy a nadar Zona Ahí está Yo no estaba tan pendiente Que digamos Yo no estaba tan pendiente Toma Un Vude Veld 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 Y nos la van a partir Bueno tengo FS Todo, todo, tirenle, todo, todo lo que puedan, todo lo que puedan, todo lo que puedan, todo lo que puedan, todo lo que puedan Todo, 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 hasta lo que no sirve ¡Ah! 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 Ya tirenla a ella Toma ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ganamos? Y eso que nos falta uno, macho Falta, falta, falta Zona Zona, cura ¡Ultimo cuetazo! ¡Último cuetazo! ¡Ahí! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Ah, que no gané! ¡Uff! ¡No, no, no, no! ¡A mí no! Me cago esto Y otra vez, ha quedado el Shazoo que le estaba dando a los chiquitos ¡Uy! ¡Chao! ¡Hasta una vez! ¡Gracias! ¡No! ¡Hasta la vez, repito!